¡Hora de pelear! ¡Ah! ¡Trincadlos! ¡Ah! 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 ¡Horale! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Así es como se hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu florecilla! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Justo en la diana! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! No te preocupes, no te cubro. ¡Adiós, laico! ¡Tu florecilla! ¡Adiós, laico! ¡Adiós, laico! ¡Ah! ¡Adiós, laico! ¡Ah! ¡Dios! La próxima vez será tú quien camine por el tablo Jake, puedo oír algo detrás de esos arbustos ¡Mayor Domomenta! ¿Qué hay? Finn, Jake, Marceline Por fin, después de todo este tiempo en el exilio Por fin alguien viene a rescatarme ¿Rescatarte? ¿De qué? No, desde la inundación he estado atrapado aquí Viviendo como un salvaje Con la única compañía de mi fiel amigo Watson Me llamo Todd, perdona ¡Silencio, Watson! Sí, solo han pasado como cuatro horas Estamos intentando encontrar a la princesa Chicle ¿La has visto? No pasa nada, Watson Todo va bien Este no va a ser de mucha ayuda Sí, tendremos que interrogarle A ver si relaja el body y conseguimos que hable ¡Mayor Domomenta! Estamos buscando a Chicle ¿La has visto? Creo que sí que hemos visto algo, ¿verdad, Watson? Pero llevamos aquí tanto tiempo Que todo se ha vuelto confuso Y andamos un pelín de los nervios ahora mismo ¡Ipa! ¡Qué mala pinta tiene esto! Vamos a intentar calmarle un poco Colegas, sabes que siempre ha sido mi chuche favorita Cuéntanos lo que sepas para poder encontrar a Chicle Sí que hemos visto algo ¿Verdad que sí, Watson? ¿Pero el qué? ¡Ay, mi pobre cabeza! ¿Qué te parece, Watson? ¿Deberíamos contarles a estos marineros lo que sabemos? Sí, por favor, cuéntaselo Quiero irme a casa No, tienes razón, Watson Debemos salvarnos nosotros mismos Espera, ¿qué? Tío, un poco de información y nos vamos ¿Qué te parece? Es la hora del baño, Watson Me lo pensaré mientras estamos en la bañera ¡Oh, Dios mío! Esto está empezando a aburrirme Más vale que desembuches pronto, tío Espera, estoy empezando a recordar Tenéis razón, debemos ser valientes Incluso ante la adversidad debemos pensar en los demás antes que en nosotros mismos Parece que estás empezando a recordar, menta ¡Guay! ¿Qué están haciendo, Chicle? ¡Ups! ¡Continúa, Jake! ¡Ups! ¡Continúa, Jake! Llevo tanto tiempo afuera No entiendo nada de lo que estamos haciendo Solo quiero irme a casa ¡Majordomomenta! ¡Se te ha ido la pinza! ¡Vuelve a la realidad! ¡Sois iguales que esos sucios piratas! ¡Apuesto a que no tramáis nada bueno! ¡Y nadie me ha invitado a unirme! Vosotros dos estáis tan locos como él Piensa, menta Usa toda tu fuerza mental Puedes hacerlo Sucedió así Poco después de que a Watson y a mí nos trajera la corriente Vimos a unos piratas deambulando por aquí Se dirigían a lo alto de esa colina Y llevaban a alguien que, ahora que lo pienso, se parecía a la princesa Hay un claro por ahí arriba Dejad que os lo indique en el mapa Buen trabajo, Jake El interrogatorio ha sido un éxito Bueno, ¿vienes con nosotros o...? No, no Buscaos la vida Watson y yo nos instalaremos en este terreno elevado Y pasaremos desapercibidos hasta que solucionéis esta catástrofe En serio, es la hora ¡Cállate, Watson! ¡Y trae la balsa! Hemos estado trabajando en esta balsa para poder escapar de este lugar algún día En serio, cuatro horas ¡Nos vamos ya! ¡Ah! ¡Y cuidado con los piratas! El bosque está lleno de ellos Y probablemente ya estén navegando por toda... ¡Oh, también! Ha sido raro Sí, pero es que el mayordomo venta Es un tío raro Sí ¿Entonces vamos a buscar a Chicle ahora o qué? Es un buen plan ¿Qué es el loro con esto? Más vale que busquemos a Chicle ¡Eh, mira! Parece que esos cristales son de Chuchelandia ¡Cogedlos, chicos! ¡Cogedlos, chicos! ¡Cogedlos! ¡Toma eso! ¡Batajazo! ¡Qué movida! ¡Necesitas esto! ¡Toma ya! ¡Vas a casa! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Oh, ho, ho, mamá! ¡Mataka! ¡Ospide! ¡Aaah! ¡Debe! ¡Ouch! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Parape! ¡Así! ¡Aaah! ¡Aaah!